Un saludo afectuoso a todos los asistentes aquí desde la ciudad de Washington, donde me encuentro además en funciones oficiales. Pero por supuesto, para mí es esencial, no solamente como Fiscal General de la Nación, sino al mismo tiempo como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y también de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, hacer parte de este gran evento, felicitarlos al mismo tiempo a ustedes en la Universidad de Pamplona, al doctor Armando Martínez Garnica, uno de los grandes historiadores del país, que al mismo tiempo ha marcado con sus diferentes textos, en especial con su historia de la Primera República de Colombia, 1819-1831, un gran trabajo sobre la institucionalidad que se derivó de esta carta política. Y por supuesto, un saludo a todas las academias presentes, a la Academia de Historia de Jurisprudencia, de Historia, Academia Antioqueña de Historia, Academia Boyacense de Historia, Academia Santanderista de Colombia, a la Academia de Historia de Ocaña, de Bogotá, la Academia Colombiana de Genealogía, todas las academias que nos acompañan, las universidades que se encuentran en este momento también acompañando este evento, que es muy, muy emblemático para el país, sobre todo por lo que significa la Constitución de 1821 como uno de los elementos centrales del inicio de nuestro derecho constitucional desde el punto de vista de la visión republicana, sin desconocer, por supuesto, la pluralidad de constituciones que precedieron a esta Constitución de 1821. Como les decía y como anunciaban, el objeto de esta pequeña conferencia con la que queremos también hacer un aporte en este evento tiene que ver con el bloqueo constitucional en la Carta Política de 1821, un elemento central en nuestro ordenamiento constitucional comparado y que marcó el análisis de este tipo de mecanismos en la historia constitucional colombiana, como lo vamos a ver también en el marco de la exposición que voy a hacer. En ese sentido, decir que cuando se habla de las constituciones no se habla solamente de unos documentos inertes o de unas cartas de batalla como hablaba o como planteaba y en el siglo XIX en su texto Cartas de Batalla, Hernando Valencia Villa, sino al mismo tiempo una idea de germinación de un proyecto institucional. El libertador Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica, pero también en el Congreso de Angostura, ya había dado pinceladas sobre la Constitución, sobre el constitucionalismo. Bolívar decía sobre la idea constitucional en su discurso de angostura que cualquiera que sea el ciudadano que llene estas funciones, las funciones de gobierno, se encontrará auxiliado por la Constitución. Autorizado para hacer el bien, no podrá hacer el mal, porque siempre que se someta a las leyes, sus ministros cooperarán con él, y si por el contrario pretende infringirla, sus propios ministros lo dejarán aislado en medio de la República y aún lo acusarán delante del Senado. Como se ve, en este caso, el libertador era claro en afirmar, a pesar de su condición militar en el que se encontraba, y de consolidación de una idea de Estado Nacional en el territorio colombiano, o en el territorio que posteriormente iba a ser el territorio colombiano, o como se denominó la Gran Colombia, a pesar de que en los textos constitucionales se denominaba la República de Colombia, pues había una idea de que la Constitución era un estímulo muy importante para fortalecer y para asentar una idea de Estado con la cual pudiera determinarse la fundación de una república. Y una fundación de una república marcada, por supuesto, con unas ideas como lo plantea el profesor Leopoldo Uprimi, o como lo plantea Carlos Restrepo Piedradita, en sus textos sobre la Constitución de 1821, era una dinámica de una formación nacional, de una formación de Estado, pero al mismo tiempo de una configuración de nación tomando los elementos de Benedict Anderson o de Gelner, cuando hablaba de esa comunidad imaginada. Una comunidad imaginada que estaba atada al concepto, por supuesto, de lo que se vivía en Villa del Rosario, de lo que se vivía en diferentes lugares del territorio nacional, o de lo que se hablaba como territorio nacional, y que permitía que emergiera esa idea de romper los vínculos con el Imperio Español, en primer lugar, y posteriormente de un proyecto nacional valedero, no minus, valorado ni puesto en duda. En ese sentido, la Constitución de Cúcuta establece un artículo que es el artículo 191. ¿Me permito leer el artículo 191 para hacer un avance de esa explicación? Dice el artículo 191 que cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República que hoy está bajo el poder español pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar el edificio de su felicidad y después de una práctica, que una práctica de 10 o más años haya descubierto todos los inconvenientes o ventajas de la presente Constitución, se convocará por el Congreso una gran convención de Colombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad. Me detengo sobre esta disposición porque es muy importante para poder entender a qué me estoy refiriendo con el bloqueo constitucional. Lo que ocurre en este caso es que había una gran preocupación en Cúcuta en torno a cuál iba a ser el tiempo o cuál iba a ser la capacidad o la estabilidad institucional que tenía que tener esta Constitución para poder determinar la existencia de esa República que se denominaba Colombia. En ese sentido, se pone un freno a la modificación constitucional con una limitación temporal o como se denomina en el lenguaje constitucional moderno, una cláusula pétrea, una cláusula pétrea que impedía que existieran cambios a ese documento germinal que se estaba dando en Cúcuta. ¿Por qué es importante ese documento en Cúcuta? Porque es el primer sueño, si se quiere, de mantener en el tiempo una idea constitucional en nuestro territorio. En ese sentido, cuando uno observa esa disposición, empieza a tener una retrospectiva como lo desarrolló el doctor Armando Martínez en su texto, como uno lo puede observar, en los desarrollos constitucionales de esa gran obra que publicó el presidente o expresidente Virgilio Barco sobre el gobierno y el régimen del presidente Bolívar y del presidente Santander en aquel tiempo, o ese libro maravilloso que traigo a colación, que es el régimen de Santander en la Gran Colombia de el profesor David Boschner que fue su presencia además de grado de doctorado y que realizó durante los años 40 en pleno fulgor y en pleno movimiento de revolución luego de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá. Esa norma produjo un sisma político y ese sisma político tuvo que ver necesariamente con que por supuesto el trabajo del libertador Simón Bolívar que era un trabajo arduo que era un trabajo valeroso que era un trabajo de movimiento territorial que era un trabajo donde él determinaba las acciones para consolidar con su presencia y con la presencia de esa fuerza avasalladora de la libertad las instituciones no solamente en lo que va a constituirse como sus grandes triunfos en Boyacá en Carabobo en Junín en Ayacucho y en los diferentes movimientos que tuvo en el territorio nacional pues lleva a un Bolívar a estar en diferentes territorios del país y esos territorios lo llevan no solamente al territorio actual de Colombia sino también al sur al Ecuador a Perú y si se quiere se para permanentemente porque no tenía presencia y porque duraron bastantes años sin poderse ver personalmente con el general Santander quien a la sazón era vicepresidente de la República de Colombia esto genera por supuesto que esa idea de Bolívar que se veía en los territorios no era una idea que tenía el general Santander quien se encontraba casi que encapsulado también en una dinámica administrativa que estaba atada a la construcción de una idea social política y económica sobre todo en la capital en Santa Fe y en lo que denominamos Gran Colombia y que posteriormente va a detonar el nombre de la Nueva Granada cuando Bolívar por supuesto luego de sus movimientos hacia las zonas del Perú y del Alto Perú envía al general Sucre a Chuquisaca a Bolivia y se establece la modificación a la constitución o se plantea la propuesta de constitución bolivariana en esa zona del país en esa zona del hoy país de Bolivia Bolivia recibe esa constitución con fervor porque era su constitución era como la idea que él tenía luego de haber hecho ese trabajo territorial y que por supuesto lo llevó de regreso gracias a las o debido a las circunstancias vividas por él en el Perú tan complejas y por supuesto a las cartas que le llegaban de Venezuela donde José Antonio Páez tenía enfrentamientos con Francisco de Paula Santander y se estaban generando las disensiones que llevaron al fin de la Gran Colombia años después esa circunstancia permite que el libertador regrese a Santa Fe y se encuentre de forma evidente que no le correspondía o no correspondía la idea de país que él tenía o de nación con la idea de yo diría también de estado que tenía el vicepresidente Francisco de Paula Santander con tu idea de establecimiento incluso de una de un territorio mucho más amplio y de unos límites inconmensurables en parte en parte por su dinámica de luchador y de en esa visión si se quiere simonónica romántica cuasi napoleónica que en algún artículo escribió el historiador Daniel Gutiérrez Ardila que también está participando en este en este evento yo creo que ahí empieza a surgir ese primer sisma es un sisma en el cual Bolívar le plantea a Santander cuando regresa que modifiquen la constitución que cambien la constitución y Santander y Bolívar Santander responde justamente con ese artículo 191 que yo les leí en donde señala que no era posible en tanto que se requería consolidar la nación a partir de esa de esa norma de esa cláusula pétrea y se presentaron las discordias que evidentemente llevaron a la convención de Ocaña en 1828 a la ruptura de la convención de Ocaña a la dictadura establecida por el libertador una dictadura que hay que reconocer no es la dictadura propia del siglo XX que uno lo puede ver en un libro como el de entre la libertad y el miedo del maestro Germán Arciniegas republicado de nuevo hace pocos meses en Colombia sino es la idea de dictadura propia de más bien de Carl Schmitt cuando habla de la dictadura que se observaba por parte de los romanos en el imperio y que traía una idea distinta que era cuando se le concedía los seis meses a los cónsules para que recuperaran el territorio y posteriormente devolverle el poder a los órganos legítimamente establecidos esta idea por supuesto llevó a que se rompiera la constitución de Cúcuta y ese sisma ese bloqueo constitucional de la carta política de 1821 llevó no solamente a la ruptura de la gran Colombia o a esa idea de gran Colombia y a la sobre todo a esa disensión a ese comportamiento tan difícil que se presentó entre el libertador y el general Santander cuando Bolívar incluso señalaba también en sus comunicaciones en sus cartas que el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos esa idea por supuesto es una idea que puede hablarse en muchos escenarios yo recuerdo leyendo algunos libros como el de Jaime Duarte French por ejemplo sobre la gran Colombia o algunos textos sobre las mismas maledicencias que se habían presentado desde 1823 entre el libertador y Santander pero más allá de eso existían también motivos constitucionales que lo llevaron a romper ese no solamente esa amistad sino al mismo tiempo romper una idea constitucional atada una norma constitucional derivada de la constitución de Cúcuta de 1821 y esto a mi juicio es importante por múltiples razones uno podría decir bueno finalmente existe una norma jurídica norma jurídica que generó una disensión o un pretexto para no realizar unos acuerdos políticos que hoy por ejemplo el mundo exige permanentemente sino al mismo tiempo encontraron un pretexto para llevar a una modificación constitucional que se fue al traste en 1828 con el fracaso de la convención de Ocaña en la tierra de las Ibañas esa esa idea constitucional pues permitió entonces el surgimiento de esa dictadura posteriormente de la constitución de 1830 y de 1832 que permitieron o que planteaban ya la idea de que se podían hacer modificaciones a la constitución a través de asambleas constituyentes incluso se le daba el poder al congreso de la república para reformar esas constituciones sin extenderla a las formas de gobierno aquí empezaban los constituyentes ya del 30 y del 32 sin Bolívar presente y con Santander de retorno de Europa a entender que cuando uno le pone cercos a una constitución política pues obviamente esos cercos pueden ser saltados y pueden de frente llevarse al traste la constitución respectiva a partir de ahí esos acuerdos políticos empezaron a generar la posibilidad de que las modificaciones constitucionales se dieran esto pasó igual con algunos mecanismos moderados de reforma en la constitución de 1843 la conservadora la de José Rafael Mosquera la constitución de 1853 la de José María Oando y las que fueron constituciones además previas la del 53 y la del 58 constituciones además que introdujeron elementos de federalismo en nuestro territorio colombiano y que terminaron desarrollando todos estos aspectos hasta la constitución de 1863 esa patología del artículo 191 de 1821 que pues era compensible en las preocupaciones que se tuvieron en la constituyente que se celebró en Villa del Rosario al lado de la vagatela y a muy pocos kilómetros de la frontera con el vecino país de Venezuela hoy en el puente Simón Bolívar cerca además de lugares donde históricamente había diálogo y hoy hay desafortunadamente rupturas con un país hermano que esperamos que algún día pueda volver a tener esos diálogos permanentes y este tipo de foros poderlos hacer también en el vecino país con todos nuestros colegas y historiadores venezolanos entre ellos grandes historiadores que ustedes saben que han marcado la historia también del pensamiento constitucional como lo fueron por ejemplo como lo han sido Germán Carrera Damas por ejemplo en ese país entonces la constitución de 1863 replica esa patología ¿y por qué la replica? porque obviamente plantea una preocupación enorme por la modificación porque no quería los federales los radicales liberales en una constitución que es una constitución que es emblemática en muchos términos porque es una constitución la más larga del siglo XIX es una constitución que abolió la pena de muerte es una constitución que estableció la libertad absoluta de prensa es una constitución que se ha establecido en muchos estudios que es una constitución que terminó siendo objeto de elogios por parte de Víctor Hugo no porque dijera que era una constitución para Ángeles como se ha dicho falsamente porque el documento verdadero es una carta que recibe Víctor Hugo y que responde diciendo que se siente muy complacido del texto constitucional que le envían y que consideraba que era una gran constitución por cuenta de la abolición de la pena de muerte tomando en cuenta que el pensador francés era un obsesivo para la abolición de la pena de muerte sobre todo en el trabajo que él desarrolló en medio de la construcción de la tercera república en Francia en 1870 y luego de todas las discusiones en la comuna en la ciudad de París y en ese país la constitución de 1863 entonces se podía reformar de tres formas la primera que fue ahora solicitada por la mayoría de las legislaturas de los estados la segunda que la reforma fuera discutida y aprobada en ambas cámaras conforme al establecido por la expedición de las leyes y la tercera que la reforma fuera ratificada por el voto unánime del senado de plenipotenciarios teniendo un voto cada estado también se podía reformar por una convención convocada al efecto por el congreso a solicitud de la totalidad de las legislaturas de los estados y compuesta de igual número de diputados de cada estado es decir era imposible modificar y era una cláusula pétrea simulada ya no hablábamos de los 10 años de la constitución de Cúcuta sino hablábamos de un excesivo mecanismo de reforma que impedía las alteraciones constitucionales y las constituciones como dice el tratadista Peter a verle alemán en su texto sobre la cultura como constitución o la constitución mejor como cultura son cuerpos vivos son cuerpos que además actúan conforme a su tiempo son necesarias las reformas muchas veces se ha dicho por parte de algunos constitucionalistas o pseudo constitucionalistas que además fungen conocimiento de las constituciones que que las que las reformas a las constituciones son errores de previsión si se quiere utilizando un término del derecho civil son reus y que estánticos del código de los de los mecanismos de imprevisión y no se han dado cuenta que finalmente la vida es dinámica y que las constituciones son mecanismos que van calculando cada uno de los tiempos es difícil hoy hacer historia hacia atrás pero uno podría como dice Lucien Lefebvre o Mark Bloch en la escuela de análisis pararse en el lugar de producción y hacer una reflexión sobre su tiempo para determinar las preocupaciones que podría tener el libertador Simón Bolívar frente al general Santander en aquellos en aquellas tardes tan difíciles que se presentaron en 1826 cuando se presentaron ya los sismas finales de esa amistad que se inició justamente por las tierras hoy de Pamplona de Cúcuta y sobre todo por las tierras de nuestros llanos orientales antes de subir esas cuestas de Pisba de Socha de Morcote de Pueblo Bello de Pueblo Rico perdón las Betaitiba en Serinza en Duitama en Tunja tierras que he tenido también la posibilidad de recorrer en otras condiciones como funcionario pero que me han permitido también ver la grandeza de los ejércitos libertadores de nuestra de nuestras ganas de libertad al ver superar esos esfuerzos hercúleos por parte de nuestros libertadores esas ideas pues constitucionales tanto del 21 como de 1863 pues culminaron una con el fin de la Gran Colombia y dos con el fin de los Estados Unidos de Colombia que se cerraron con justamente esa batalla de 1885 liderada por el mismo presidente Rafael Núñez una persona que perteneció y que fue parte del sistema por supuesto liberal y fue parte del sistema también conservador un hombre moderado que por supuesto no pudo no pudo abanderar ese espíritu de moderación en toda su integridad toda vez que tenía también al lado hombres nacionalistas conservadores que fueron tremendamente también radicales como fue el caso de Miguel Antonio Caro a finales de siglo que ejerció la presidencia de la república en su calidad de vicepresidente ante la muerte de Rafael Núñez en 1894 y estuvo en el poder hasta 1898 luego esa constitución del 86 la verdad es que no existió hasta 1910 y no existió hasta 1910 porque finalmente la constitución quedó sometida a un abuso por parte de grupos conservadores que impidieron incluso la participación de grupos liberales pluralistas en esa y liberales moderados en esas discusiones constitucionales hay una norma que es una de las grandes vergüenzas legislativas de este país que fue el artículo sexto de la ley 153 de 1887 que decía que una disposición expresa de ley posterior a la constitución se reputa constitucional y se aplicará aun cuando parezca contraria a la constitución era el fin del constitucionalismo por eso mucha gente cuando habla de la constitución de 1886 que fue derogada o fue reemplazada por la constitución del 91 o se decía que la constitución del 86 tenía una condición clerical que no tiene la constitución del 91 desconocen la historia de Colombia porque la constitución del 86 no existió desde 1886 hasta 1910 eventos en los cuales se presentó la guerra civil del 95 la guerra de los mil días se presentó la pérdida de Panamá se presentó el gobierno del general Rafael Reyes que además abandonó el poder a finales de la década del 10 del siglo 20 y a partir ya de la retoma de la constitución con el acto legislativo 1 de 1910 el acto legislativo 1 de 1936 que parte la historia constitucional colombiana con el gobierno de Alfonso López Pumarejo que además describió maravillosamente el profesor historiador y buen amigo Álvaro Tirado Mejía en sus dos libros uno sobre los aspectos políticos del gobierno de Alfonso López Pumarejo y otro sobre la revolución en marcha que efectivamente cumplió un papel fundamental en la aparición del Estado Social de Derecho como creación constitucional recordando por supuesto el trabajo de personajes como el mismo Jorge Líazer Gaitán como el mismo Darío Chandía como la Corte de Oro con Ricardo Inestrosa Daza con personajes muy 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 importantes como Eduardo Zuleta Ángel que también además fueron recordados en un libro que me parece excepcional que la introducción a la sociología de política en Colombia en el siglo XX en el caso de Luis Eduardo Nieto Arteta escrito por el profesor Gonzalo Cataño Polegamio en la Universidad Externado de Colombia todos estos asuntos constitucionales pues fueron cambiando paulatinamente en el durante el siglo podíamos abordar cada uno de esos periodos pero quisiera terminar diciendo que luego de este periodo constitucional en donde por supuesto aparece ya la dictadura de Rojas Pinilla y aparece el Frente Nacional allí se establece un nuevo mecanismo de bloqueo constitucional uno podría decir 1821 por conveniencia 1863 por sostenimiento de un régimen liberal y 1957 y 58 por sostener el edificio del Frente Nacional y evitar que aparecieran nuevas disensiones o nuevas rupturas o nuevos dictadores casi que uno era para existir como república 1821 la otra era para preservar el régimen liberal que fue inaugurado fue establecido con la participación del gran general Tomás Cipriano de Mosquera y por el otro lado general y presidente y ministro y bueno yo creo que Mosquera es el resumen del siglo XIX sin ninguna duda y por el otro lado una modificación constitucional que impedía modificar el Frente Nacional y esa parte que impedía el regreso de los dictadores o de un régimen militar en un territorio como el colombiano allí se estableció otro otro mecanismo de bloqueo constitucional el acto legislativo uno del nueve de abril de mil novecientos cincuenta y siete establecía que solamente se podía modificar modificar la constitución por parte del congreso de la república esto se desarrolló a través del decreto legislativo cero dos del cuarenta y siete del cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y siete modificando el artículo estableciendo el artículo trece modificatorio del artículo doscientos dieciocho de la constitución política de mil novecientos ochenta y seis y ahí se presentó la gran hecatombe desde el punto de vista del colapso del frente nacional y de la llegada y la aparición de la constitución del noventa y uno como fin del proceso constitucional de mil ochocientos ochenta y seis el presidente Alfonso López Miquelsen en mil novecientos setenta y siete y esto también ha sido relatado de forma importante por personajes de la vida nacional como el ex ministro de justicia el ex fiscal general y colega también de la universidad externado del profesor Alfonso Gómez Méndez cuando en mil novecientos setenta y siete el presidente Alfonso López Miquelsen estableció la posibilidad de que el congreso de la república ya no hiciera las reformas porque la esencia del bloqueo fue que solamente el congreso de la república podía hacer reformas constitucionales y era obvio habían dos partidos políticos en el congreso de la república el partido conservador y el partido liberal cuando aparece esta circunstancia presidente López en medio de su pensamiento que se derivaba de la ruptura que él tenía frente al frente nacional con el movimiento revolucionario liberal que fue además muy importante porque recogió fuerzas de izquierda en mil novecientos sesenta y uno y otros y allí acumuló personas muy importantes como Jorge Chay que trabajaron con él como personas que además venían de una de movimientos sociales movimientos socialistas que quedaban atrás movimientos de izquierda algunos movimientos campesinos que no estuvieron ya en el surgimiento de las tres guerrillas que surgen en los años sesenta con las FARC con el ELN y con lo que va a ser el EPL y por supuesto con el M19 derivado del proceso electoral que llevó al poder a Misael Pastrán en el año setenta toda esta todo este escenario llevaba a López a plantear una reforma constitucional para cambiar la constitución y decir hombre necesito hacer una reforma para cambiar la administración de justicia y para reformar el régimen municipal y planteó un acto legislativo diciendo que debía convocarse una asamblea constitucional que debía discutir esos dos aspectos la Corte Suprema de Justicia a través de un acto a través de una decisión dijo que no que el Congreso era el único destinatario de poder de reforma de la constitución derivado del constituyente primario y que tenía plena capacidad para expedir actos legislativos y reformatorios de la constitución pero no puede reformarla para modificar el contenido y el alcance de su propia competencia que quiere decir que la Corte Suprema de Justicia sentencia el 5 de mayo de 1977 dice no señor congreso usted no puede delegar la función de modificar la constitución a un tercer cuerpo y eso llevaba por supuesto a un choque desde el punto de vista social en la medida en que empezaba a moverse el país recordemos que en 1976 ya había existido la gran el gran paro nacional la gran la gran protesta nacional ya se había producido también la muerte de uno de los líderes sindicales del país de José Raquel Mercado ya había una circunstancia compleja que tenía que ver con la existencia de una cantidad de factores que estaban siendo parte de discusiones profundas existían además movimientos de izquierda existían además movimientos pluralistas y democráticos que empezaban a escribir muchísimo sobre la manera como se conducía el estado y eso llevó a López a decir a impedirle a López esa posibilidad luego el presidente Julio César Turbay hace lo mismo dice yo necesito una un acto legislativo para modificar la constitución hay por ejemplo a propósito en mi calidad de fiscal general de la nación en 1979 en ese acto legislativo se creó el consejo superior de la judicatura y la fiscalía general de la nación en 1979 y que ocurrió que dos años después la corte suprema de justicia declara la inexequibilidad del acto legislativo 1 del 79 por vicios de forma al violar el derecho de las minorías en la cámara de representantes y por haber acumulado indebidamente proyectos ahí aparece otra vez un declive en el esfuerzo constitucional del presidente Turbay pero que se acompañaba de lo que había vivido el presidente López luego 10 años después vivimos lo mismo el presidente barco en medio de una hecatombe con varios candidatos presidenciales asesinados con una andanada y hecatombe de violencia liderada por el cartel de Medellín y por Pablo Escobar y por grupos delincuenciales que generarían además el famoso paramilitarismo o mal paramilitarismo que terminó además haciendo un daño terrible a las estructuras sociales políticas y humanas de este país terminó convencido de la necesidad de una gran reforma constitucional y crea un comité de reajuste institucional entre ambos partidos se reúne el presidente expresidente Isabel Pastrana con el presidente barco en palacio de Nariño hacen un acuerdo y el acuerdo para modificar la constitución para modificar la constitución termina siendo declarado nulo por parte del consejo de estado en la medida en que señala que ese acuerdo se había formalizado como un acto político de jefes de estado y no como un acto político de dos jefes de estado sino como una acción del presidente de la república en el marco del desarrollo de lo que vamos a denominar en la doctrina del derecho administrativo como un acto administrativo o sea todos los mecanismos estaban cerrados y todos los mecanismos se empezaban a marcar en junio del 89 el presidente barco presenta una reforma constitucional y el poder corruptor del narcotráfico termina incluyendo una norma que prohibía la extradición de colombianos al exterior en un acto valeroso del ex ministro de gobierno de aquel tiempo carlos lemosimos quien posteriormente fue vicepresidente de colombia en reemplazo de humberto de la calle lombana cuando gobernaba el presidente ernesto sanfer terminó hundiendo ese proyecto en el congreso todas estas circunstancias que les estoy narrando que son ampliamente conocidas por parte de ustedes pero que ponen un sentido de orden a lo que significa bloquear un sistema constitucional ese bloqueo constitucional terminó básicamente con lo que ocurre con la famosa séptima papeleta en marzo de 1990 con la constitución del 91 y allí se plantea la necesidad por parte de un grupo de personas en un grito en muchísimos colombianos terminan señalando la posibilidad de que se haga un conteo de esas papeletas el día de las elecciones se hace el conteo de las papeletas en mayo de ese año en las elecciones de mayo se presenta el candidato César Gaviria quien había a la sazón recogido las banderas del líder liberal Luis Carlos Galán y el 3 de mayo se expide por parte del presidente Barco el decreto 927 del 90 por el cual ordenaba la registraduría nacional del estado civil contabilizar los votos por el pueblo en favor o en contra de la asamblea constitucional y quiero con esto significar algo asamblea constitucional nunca se hablaba de asamblea constituyente porque una asamblea constituyente era otra cosa es decir la asamblea constitucional era un mecanismo al interior de la constitución del 86 para modificar la constitución del 86 al estilo de la constitución de 1830 32 43 53 y 58 del siglo pasado del siglo antepasado es decir había un mecanismo para poderla modificar para superar los embates de lo que le ocurrió al gobierno del presidente López en 1977 y al gobierno del presidente Turbay en 1979 que ocurrió frente a esto nos encontramos en ese escenario con que el mismo procurador general de la nación argumentó que no tenía ninguna razón de ser ese decreto porque era un decreto que carecía de conexidad con el decreto 1038 de 1984 que esa es la gran paradoja la constitución del 91 se hizo sobre la base de un decreto de estado de sitio que se había fijado por razón del asesinato del ex ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y al mismo tiempo violaba el artículo 218 de la constitución política en tanto que la constitución podía ser modificada solamente por el congreso es decir es una decisión del entonces procurador general de la nación que estaba también atada a las decisiones de la corte suprema de justicia y del consejo de estado que se había presentado tanto en el 77 en el 79 como en el 88 había una dificultad para modificar esa constitución una vez elegido el presidente Gaviria se expide el decreto 1926 el 24 de agosto y se convoca a una asamblea constitucional una asamblea constitucional en donde se determinan los temas que deben modificarse y repito se crea la asamblea para modificar la constitución del 86 con mecanismos al interior de la constitución del 86 y la corte suprema de justicia el 9 de octubre de ese año determina que no puede limitarse el poder constituyente primario porque representa una potencia moral y última capaz de poder cambiar el sistema político le da la posibilidad al constituyente a la asamblea constitucional de convertirla en constituyente y le quita la posibilidad de frenar ese digamos esa posibilidad de reforma con esto decirles a ustedes en este en esta en esta tarde que estos ejemplos que yo estoy trayendo acá y que podríamos ir más largamente a estas discusiones de derecho constitucional y de historia constitucional y de origen constitucional durante bastantes años también pude desarrollar en mi cátedra de historia constitucional en la universidad externado de Colombia y en varias universidades cuando hacíamos derecho comparado y perdón historia comparada historia constitucional comparada en nuestra región podría decirles que esos tres ejemplos la constitución de 1891 germinal de los procesos de bloqueo constitucional en la medida en que se estaba preservando una nación y era un fin loable una segunda la constitución de 1863 que bloqueó las modificaciones a la constitución bajo un fin partidista que era no cambiar el sistema político que se había establecido en 1863 en la constitución en la constituyente de Río Negro liderada y presidida por el general Tomás Cifreano de Mosquera y en la constitución de 1886 en su última etapa sobre todo después del Frente Nacional cuyo fin era preservar la estabilidad nacional ante el temor de la dictadura son mecanismos que demuestran históricamente que cuando se bloquean los mecanismos constitucionales poniendo unas trancas tan fuertes que impiden las modificaciones que son además válvulas de escape dentro de los diferentes tiempos sociales por lo menos en el caso colombiano porque no se puede extrapolar a otros procesos por cuenta también de la particularidad de nuestra patria uno podría decir que está demostrado que esos bloqueos constitucionales permiten cambios cambios en los regímenes políticos económicos y sociales en el país en el primer caso en 1821 generó el fin de la gran Colombia generó la aparición de varias naciones en el continente entre ellas el caso de Venezuela el caso de Ecuador el caso de Panamá el caso de Perú el caso de Bolivia en el caso de 1863 y su caída terminó significó el fin del régimen liberal radical que se había establecido y federal por supuesto que se había establecido ya en los albores del gobierno del presidente José María Obando en 1853 con esa constitución en 1858 y en 1863 y llevó a la construcción de la constitución de 1886 y en el tercer caso por supuesto cuando existieron tantas y tantas tribulaciones para este país en la medida en que se cerraron caminos de reforma o de cambios a través de lo que se denominaba asambleas constitucionales y terminó siendo por supuesto la aparición de lo que denominamos hoy la constitución de 1991 noventa y uno quedan preguntas que hubiesen pasado y esas me gustan esas preguntas porque nadie alferguson alguna vez hizo un libro sobre si uno podía hacer preguntas a la historia cuando la historia ya había ocurrido que hubiera pasado si Bolívar y Santander se hubieran puesto de acuerdo y hubieran hecho esas reformas que se requerían a la constitución de 1821 en Ocaña que hubiese pasado con esa idea de Gran Colombia que hubiera pasado si en 1885 en vez de irse una guerra a los sectores moderados de este país liberales y conservadores muchos de ellos liderados por el presidente o quien fue el presidente además varias veces de la república cuatro veces el presidente Rafael Núñez se hubieran puesto de acuerdo con esos sectores radicales que no quisieron conversar como Aquileo Parra o como algunos otros que no quisieron además someterse a ningún tipo de discusión para no abandonar el régimen federal de 1863 ¿qué hubiera pasado si la reforma del presidente López o la reforma del presidente Turbay hubiera germinado en nuestro país y hubiéramos llegado a esos acuerdos en donde ya instituciones como la misma acción de tutela la corte constitucional la misma fiscalía general de la nación el consejo superior de la judicatura aparecían en los finales en los años finales de la década de la occidente en Colombia quedan estas reflexiones pues yo quiero doctor Armando y todos los miembros colegas amigos y académicos de las diferentes academias me siento muy honrado de poder participar el día de hoy con todos ustedes en este en este evento quiero mandarles un afectuoso saludo y decirles por supuesto que el hecho de que uno ejerza funciones constitucionales y presentes en un país no implica que uno deje atrás los estudios y no reconozca que nosotros estamos trabajando sobre el trabajo de muchos gigantes que han permitido la construcción de esta nación y que la constitución de 1821 es un elemento terminal de pensamiento para el desarrollo constitucional de nuestro territorio un abrazo fraterno a todos y muchísimas muchísimas gracias gracias